Madame, dime Peter, tiene visita. ¿Quién ha venido a verme? Hola Francisca. ¿Cómo no iba a venir Francisca? Si supe que estabas muriendo. No me estoy muriendo. Madame sufrió un desvanecimiento producto del esfuerzo físico. Peter. Así que te la diste de chibola. El cuerpo ya no da que herida. Ya le dije a Madame que el ejercicio tiene que hacerlo poco a poco, sin esforzarse. Primero unas caminatas breves, oxigenarse, respirar y después unas trotaditas. Peter. Retírate. Retírate. Sí, Madame. Ya estás vieja, Francisca. ¿A qué has venido, Nelly? Se me ocurrió, como viste la muerte cara a cara, que querías descargar tu conciencia. No tengo nada de qué arrepentirme. A mí no me vas a engañar, Francisca. A mí no. Nos conocemos demasiado bien. No sé de qué me estás hablando. En el pasado hiciste mucho daño, Francisca. Mucho daño a mucha gente. ¿No tienes remordimientos? Te equivocas. Jamás hice daño a nadie. Mi vida es intachable. Intachable, claro. Entonces, ¿por qué tu otra hija se fue? Incompatibilidad de caracteres. Ya volverá cuando se canse de andar viajando. A Rafaela no la pudiste dominar, ¿verdad? No tengo por qué dominar a nadie. Tanto a Isabela como a Rafaela les di total libertad para hacer de su vida lo que quisieran. Claro, total libertad. Dentro de los límites, por supuesto. Cada quien en su lugar. Por eso no permitiste que nuestros hijos se hicieran más amigos. Los niños son niños. Pueden jugar con cualquiera. No tienen problemas en mezclarse. Pero cuando crecen, eso te preocupó, ¿verdad? Tu hijo y mi hija jamás. No sé de qué me hablas. Nelly, querida, la cabeza me está a punto de estallar. Creo que necesito un poco de descanso. No me cambie ese tema. Esto lo llevo guardado en las tripas durante años. Y hoy lo aclaramos, sí o sí. ¿Tripas? Siempre tan ingeniosa. Lástima que mi hija que no me permita reírme de tus chistes. Estoy hablando en serio, Francisca. Y tú lo sabes muy bien. Nuestros hijos eran muy buenos amigos. Y yo diría que algo más... Bueno, sí. Se querían mucho como hermanitos. ¿Qué hermanitos ni ocho cuartos? No te hagas, Francisca. Yo te conozco muy bien. Por eso nos echaste de la casa cuando te diste cuenta que nuestros muchachos estaban enamorados. Pero, ¿cómo te atreves? Yo recuerdo la cara de mi pobre Pepito cuando venía a jugar aquí con tu Isabela. Pobrecito. Hasta babeaba. Y de Isabela, ni qué decir. Mi Isabela jamás se fijó en el hijo del chofer. A esa edad no existen las clases sociales. Y aunque te duela, tu hija estaba enamorada de mi hijo. ¿Pira? A sus órdenes, madame. Acompaña a la señora a la puerta. Peter, date media vuelta. La señora y yo no hemos terminado de hablar. Y por favor, no te quedes ahí para dote, porque este es un asunto entre ella y yo. ¡Francesca Maldini! Tú y yo no hemos terminado... Esto no se va a quedar así. ¡No se va a quedar así!